La Mesa de Trabajo La Mesa de Trabajo La Mesa de Trabajo Hola, soy Ignacio Córdoba del 2º C y estoy postulando a asesor de actividades en el Centro de Alumnos. Yo soy Neila Reyes y postulo a vicepresidenta para el Centro de Alumnos. Yo soy Tamara Guajardo y postulo a tesorera para el Centro de Alumnos. Soy Isidora Sua y postulo a la presidencia del Centro de Alumnos. Soy Valentino Alguín y postulo a delegado de cultura del Centro de Alumnos. Soy Valeria Ibarra y postulo a secretaria delegada del Centro de Alumnos. Soy Francesca Felguera y postulo a delegada de Deportes del Centro de Alumnos. Despertar el interés del cuerpo estudiantil por las actividades de carácter cívico, para así formar futuros líderes que contribuyan a la sociedad y al colegio como futuros aspirantes al Centro de Alumnos. Afianzar la unidad y el compromiso e interés del alumnado, generando instancias donde todos puedan ayudar en la creación de eventos colectivos. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Esto quiere decir que además de los estudios, además de la sala de clases, hay que buscar cosas que nos gusten y donde podamos liberar nuestra mente y nuestro corazón y salir más allá de un pupitre. Luchar y defender los ideales del alumnado, ya que esta es la vía de realización a muchas de sus peticiones y deseos. Nuestras propuestas no son populistas, de hecho tienen un gran trasfondo y un gran porcentaje de realización. Así que si votan por nosotros, daremos lo mejor para poder cumplir con todas sus espectáculos. Realizar actividades lúdicas como campeonatos deportivos y artísticos, en donde podamos explotar el abundante talento del alumnado y a la vez premiar su desempeño. Establecer un espacio en donde el alumnado pueda expresarse, ya sea a través de imágenes, frases filosóficas, pinturas, etc. y exhibirlo en un gran mural, tomando en cuenta que muchos de estos referentes representan la búsqueda de identidad en una etapa tan importante como la adolescencia. Fomentar el interés del alumnado respecto al puntaje NEM, ya que esto abrirá la puerta a educación superior. Esto puede ser llevado a cabo mediante actividades extracurriculares, en donde habrá un desarrollo personal. Los invitamos a votar por esta nueva lista. Vota por algo diferente. Vota por la lista 2. 2. Vota por la lista 2. Vota por la lista 2. ¡Vota por la lista 2.